Es un deporte muy, muy, muy importante. ¡Vamos, chavita! Vamos, qué mejor manera de comenzar este martes que con buen boxeo. Ahí viene Luis Robles, vereador mexicano, ha visitado en la capital mexicana, pero de sangre oaxaqueña. Tremendo combatiente, lo tuvimos de manera reciente en ESPN Knockout. Buenas hechuras, pero no la tiene fácil hoy ante Tenshin Nasukawa. Treviador apoyado ahí por Donacho Beristain. Bueno, Eric también, Paquita Arbizo, que estarán ahí en su esquina. Es una pelea, a ver, Robles va contra un boxeador que es un experto. Es una pelea rara, porque en realidad va como si fuera un centro mundial. Y hay muchísimas luces, está todo el mundo mirando, hay 8000 personas, todos fans de Tenshin. Es una pelea que no es habitual para Robles. Mira ahí vemos Cisaitanaka con Tenchi. Bueno, ahí vemos Cisaitanaka con Tenchi. bueno tenemos a los protagonistas ya arriba del ring vueltas en la división del peso super gallo pactaron el peso y vamos a la presentación oficial ya arriba del ring vueltas en la división del peso super gallo pactaron el peso y vamos a la presentación oficial Means a la prescripción de la prescripción del ¡Gracias! 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 ¡Supaya! ¡Ajá! La baraja. ¡Ajá! La baraja. Las últimas indicaciones. El mexicano va a ir con el pantaloncillo en rojo. Verde y gris Para Tenshin La campana va a sonar Y nosotros estamos listos para la guerra En vivo desde Osaka Para Tenshin Amplio favorito Nasukawa En vivo desde Osaka Si, es correcto Desde la guardia zurda por ahí Tenshin Trabajando Extraordinario record En el mundo de kickboxing Recién haciendo historia En el boxeo profesional Bien ahí Robles con la derecha Comenzando El mexicano Sabe que es complicado Bien ahí Robles con la derecha Comenzando El mexicano Sabe que es complicado Dos minutos Y con el doble jab Lo atacaba Tenshin Con amplia experiencia En los deportes de combate Buen recto al cuerpo Del japonés Si, que luce fuerte Bien hidratado Ahí en la Tsukawa Minuto y fracción Para terminar el round Número uno Le ha pactado a ocho O menos Después de esta La estelar Ken Chiro Contra Carlitos Cañizales Para terminar el round Número uno Le ha pactado a ocho O menos Esta pelea Después de esta La estelar Ken Chiro Contra Carlitos Cañizales El mejor árbitro de Japón Con un buen jab De mano derecha La izquierda Otra vez Metiendo Con potencia El cuerpo Bien conectado Por Tenshin Con un buen jab De mano derecha La izquierda Otra vez Metiendo Con potencia Manejando bien Las acciones Van a venir Los últimos Últimos segundos Del asalto Número uno Otra vez Al pecho Ese recto De mano izquierda Ya venimos Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Esta pelea Tenshin Contra Robles Comenzamos tu tarjeta Chava 10 para La Azucagua 9 para Robles Poco ofreció El peleador Oaxaqueño Pero si ofreció Mucho en Azucagua Que incluso Deja ir las manos Con mayor fortaleza En este segundo episodio Veo Demasiado plantado Ahí a Robles Pero Recién va respondiendo El mexicano Incluso deja ir las manos Con mayor fortaleza En este segundo episodio Veo Demasiado plantado Ahí a Robles Pero Recién va respondiendo El mexicano Van a los Intercambios Un vaso Peligrosísimo De parte De Tenshin Intercambios Este es el Raul En el que Robles Tiene que empezar Ya a estar metido En pelea El primero Complicadillo Porque el estilo De Tenshin Es un poco raro Y es muy rápido Y ahora tiene que empezar Ya a meterse en pelea El mexicano Sabes donde es peligrosísimo La izquierda A las zonas blandas Por parte de Nasokawa Es durísima La primera la aguantó Robles Pero Pero muy a fuerza Sabes donde es peligrosísimo La izquierda A las zonas blandas Por parte de Nasokawa Es durísima La primera la aguantó Robles Pero Y en la izquierda de Robles Ganaba el viaje El japonés Muy a fuerza La mitad del asalto Recuerdo que cuando Tenshin iba a debutar Que le debutase Comentaban que el plan Que tenían los promotores Era que hicieran El mundial en la quinta pelea Más o menos Después de la primera Y la segunda que hizo Les quitó la idea De la quinta pelea Ya están pensando En la décima O sea El plan que tenían El promotores Era que hicieran El mundial en la quinta pelea Otra vez al cuerpo Por allí Un puñal de Tenshin Otro bombazo al rostro En gran momento Para el japonés Tratando de dar cacería Intercambiando el fuego cruzado Se lo gana en velocidad Tenshin Lo engañó por ahí Se lo gana en velocidad Oh, qué derecha Se va a venir el final En los últimos 10 segundos Lo engañó por ahí Para terminar el asalto Número 2 en vivo Desde Osaka, Japón Hoy los saludamos En ESPN Knockout Oh, qué derecha Se va a venir el final En los últimos 10 segundos A venimos A venimos Para terminar el asalto número 2 En vivo desde Osaka, Japón Hoy los saludamos en ESPN Knockout Oh, Sculpte ¡Vamos a ir a venir el asalto número 2 ¡Vamos a ir a venir el asalto número 2 Otra vez El bombazo de mano izquierda en recto Lanza el mexicano Muchos a los guantes de Tenchi Lanza el mexicano Muchos a los guantes de Tenchi En la última pelea de Tenchi Contra el otro mexicano, contra Robles También Tenchi empezó muy enchufado el combate Dominó los asaltos Pero después al final el mexicano Consiguió más o menos Emparejar los rounds No las tarjetas Pero sí hacer que los rounds fueran competitivos Robles A lo mejor también está intentando hacer eso Llevar lo mejor posible A los tres primeros Y después apretar Esa zurda ahí al estómago Pronto le va a dar buenos dividendos a Tenchi Esa zurda ahí al estómago Después de esta pelea se viene el astelar Ken Shiro Carlos Cañizales Después de esta pelea se viene el astelar Que pone esa mano derecha por delante En Shin Ahora allí Se da la media vuelta el mexicano Para entrar en el intercambio En Shin Ahora allí Se da la media vuelta el mexicano Para entrar en el intercambio Oh, qué buen jab En dos ocasiones Nasukawa Para tatuarle ese jab En el rostro A Robles En dos ocasiones Nasukawa Buena mano izquierda que abría la guardia A Robles Buena mano izquierda que abría la guardia A Robles Oh, el cuerpo hizo daño En problemas está el mexicano ¡Ay, olor a pólvora! Se está terminando el tercero Oh, el cuerpo hizo daño En problemas está el mexicano ¡Ay, olor a pólvora! Ah, bueno De lujo Se está terminando el tercero Oh, el cuerpo Se quería tirar una patada ahí Alguien en la primera Comodidad por ahí Tenchi Ah, bueno De lujo Ya venimos con ustedes Bueno, ustedes Gracias por acompañarnos Desde Osaka ¿Ya no va más o qué? En Capón Ya no va más Y esto no va a salir No va a salir Va a ser un boleto gratis Al país de los sueños Y para mí tuvo que haber Algún tipo de lesión Chava Sí Desde el inicio Desde el final del segundo asalto Se ve Como que la derecha Exacto El pie derecho No le No le Estaba funcionando bien Un par de veces Trastabilla Bueno, parece que puede ser eso La lesión que termina Por obligar A que no vaya más esto Para Luis Robles Una lástima Bueno, parece que puede ser eso La lesión que termina Por obligar Bueno, así que va a terminar esto Para Luis Robles Una lástima Queremos que se recupere pronto Bueno, así que va a terminar esto Robles Queremos que se recupere pronto Si se queja ahí De el pie derecho Robles Yo digo que se lo hubieran dejado ahí Si se queja ahí De el pie derecho Gracias Robles Yo digo que se lo hubieran dejado ahí Parece que traía una venta, ¿no? Sí Parece que traía una venta, ¿no? Sí Bueno, así que Al término de esta pelea Pendientes Porque se va a venir Bueno, así que La de fondo La estelar Entre Ken Shirotera allí Y Carlos Cañizales de Venezuela Bueno, así que La de fondo La estelar Sí, además ya tenemos A todos los campeones venezolanos Enchufados Ayer este el knockout Viendo la La velada Esperando la pelea de Cañizales Había comentado que estaba Ramírez Barroso Tenemos también a Rigorio Solís El knockout Viendo la La velada Esperando la pelea de Cañizales Y va a ser buena pelea La de Cañizales Tocadín 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 Nunca hay ya Tocadín 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 Tocadín